Va da Silveira, va Rack por supuesto que está en los argentinos, Beatriz Rivero para buscar el golpe de cabeza, se suma Ramos, lo va a servir Kevin Méndez, cuarto de círculo derecho, 11 minutos 30, somos tuya y mía, por el espectador 0 a 0, en el Viera Wanderers y Peñarol, más advertencias de Férez, que le encanta ir al área a hablar, ya saben muchachos, que tiene la facilidad de cobrar cualquier cosa el árbitro que pueda ver, y además el VAR, como el gran ojo de gran hermano, ve todo. Pero bueno, ahora me parece que hay un tema en el rostro de Silveira, puede ser, ¿no? Lo tiene que decir, lo hizo salir. Está perdiendo sangre por la nariz, me da la sensación. Sí, bueno, en todo caso está bien en este caso lo que hizo el árbitro, pero tiende a generar... Tiene esa característica. Sí, sí, tiende el árbitro a charlar demasiado. Vendrá el envío de Kevin Méndez, ya 12, cumplidos, ahora sí. Dice que no, bueno, no lo dejan volver, claro, si ya salió no puede volver hasta que se reanude. Así va a venir el envío, ahora sí, el Leinman parado en el fondo, todo se demora, vino el centro. Atención, es bueno, ¡oh, RAC! ¡Gol! 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 ¡De Peñarón! Jonathan Rack, con golpe de cabeza, certero, muy buena elevación del número 2, le cambió la trayectoria, la puso abajo contra el palo de la mano derecha, de la foria que se tiró, pero no llegó, y a los 12 minutos, casi 13, del primer tiempo abrir la cuenta, Peñarón, en el Prado, y con el patrimonio carbonero, el centro y el cabezazo, Jonathan Rack pone a Peñarón el 1, Wanderer 0. Fue un buen envío de tiro de esquina a una zona incómoda del área, pero Rack aparece absolutamente solo, y acá no le saco ni un gramo de mérito al defensor central de Peñarón, que arqueó bien el cuerpo, no tuvo que saltar tanto, es más, tuvo que encorvarse, para poder tomar de cabeza la pelota, darle buena dirección y transformarla en el 1 a 0. En un momento clave, antes de que se cumpla el primer cuarto de hora, el equipo de Leo Ramos empieza a ganar el partido. El segundo córner, el primero había sido mal tirado, este cayó en el lugar preciso, en el mejor lugar para que alguien cabecee y la mande adentro, apareció Rack, que mide un metro noventa y pico, no lo marcó nadie, la metió abajo contra el palo, imposible para la foria, Peñarón se veía que por arriba en cualquier momento llegaba el gol. La emoción del fútbol está en tuya y mía, por el espectador. Bueno, y Toto Núñez hizo directamente sacar una tarjeta amarilla, realmente infantil, poniéndose al lado de la ejecución del tiro libre, en zona defensiva que va a tomar Acosta. Ya le pegó violentamente arriba, despeja Peñarón, la tiene Gargano. Gargano gira muy bien, con toda su prestancia, acuesta, se abre por el sector derecho, para el basquito Aguirre Garay, que tiene toda la pista libre, y avanza, sin embargo entrega mal, la recupera el bohemio, 45 con 40 de 50. La pierde rápidamente Wander, si Peñarón va, y Raquel la saca por la izquierda, allá va Rossi, en cara a Nico Rossi sobre Acosta, le tira larga la pelota por la izquierda, ganó, metió al centro, primer pano la sacaron, le quedó para Rossi en el área, tocó al medio, gol de la Quintana, gol de la Quintana, tiró, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarón, la Quintana, Nacho, la Quintana, de Paysandú, a tu salud. Llegó el gol de Peñarón en las postrimerías del partido Rossi, notable ingreso del Botija, por izquierda, metió el centro, rebotó Tomorón, rebote, y se la puso con una clase bárbara a la Quintana, para que le pegue de primera, de aire, de derecha, y la incruste abajo, sobre el palo de la mano derecha de la foria, que estaba contra pierna, el balón pegó en el palo, y se metió, y Peñarón va a ganar el partido, aquí en el Prado, en el rodeo, Cardonero intentando entrar al comedor y buscar un lugar en la mesa, de conversación, festejo fuerte de Peñarón, en el Viera, Peñarón va a ganar, Peñarón 2, Wanderer 0, lo cerró la Quintana. Absolutamente merecido, tiene mucho más que ver con el trámite, Wanderer, absolutamente desconcertado, sin ideas, frágil desde todo punto de vista, y Peñarón, que es cierto, y lo vuelvo a repetir, no fue la panacea del fútbol, no fue una maravilla, hacía rato que estaba haciendo algún mérito, como para encontrar el segundo gol, y liquidar definitivamente el partido. Con dos cambios de Leo Ramos, con dos hombres que entraron para refrescar, con dos hombres que entraron para lastimar, Rossi ya había mostrado alguna cuestión, a la Quintana todavía lo teníamos en el debe, se combinaron los dos, notable el pase de izquierda al centro de Rossi, y la definición de la Quintana, no fue agarrando la pelota de lleno, no fue agarrando la pelota como cuando vos decís, ¡pah! ¡qué lindo agarrarla con el empeine! Le entró un poco mordida, pero le salió con muchísima dirección, bien justita contra el palo, Peñarón, repito, merecidamente se queda con el partido. Peñarón colectivamente merecía llegar al segundo, Wander no llegaba, ahora Rossi, desde que entró, le cambió la fisonomía del ataque a Urinegro, generó, y la verdad, el gol fue de la Quintana, lo hizo todo Rossi, lo merecía Rossi, aunque fue la Quintana y que la mandó contra las piolas. La emoción del fútbol está en tuya y vía por El Espectador.